Pero realmente la pérdida de gas fue tremenda, el susto que nos llevamos. O sea, yo empecé a temblar, es más, yo soy muy de llorar y casi me sentía casi descompuesta. Aparte el olor a gas me empezó a doler muchísimo la cabeza porque subió todo adentro de la casa. Tuve que cerrar todo porque tenía que ir a hacer la denuncia. Podría haber sido una tragedia. El gas no paraba de salir tras un intento de robo por el cual quisieron arrancar el medidor. Al lado de una estación de servicio y en un horario de intenso movimiento en bulevar. Me entero cuando bajo las escaleras a ver por qué era tan fuerte el olor a gas. Yo pensaba siempre que era pérdida de la estación, que siempre largan un poco hacia el aire. Y me encuentro con patrulleros de policía del 911 y con los del servicio de emergencia del litoral gas. Bueno, intentaron robar el medidor y la parte de bronce que tiene ahí. Y bueno, tuvieron que cortar el flujo de gas porque era terrible. Y la gente seguía pasando, pasando. El personal de seguridad del edificio de al lado fue el que llamó al 911 porque tocaba mi timbre y no funcionaba. Pensaba que yo no estaba y llamaron a policía o a bombero. Bueno, llegó primero el patrullero y después del gas. ¿Qué pasó después? Porque vos directamente no tenés más medidor y no tenés más gas. No tengo gas y lo que demora eso. Porque, bueno, el chico de seguridad del gas me hace una acta, me libra un acta donde yo la firmo y me pide que vaya a la comisaría primera que corresponde al lugar a hacer la denuncia policial del robo. Bueno, me tengo que presentar al litoral gas y ellos después mandan un inspector y recorre toda la casa. Ante la falta mínima de algún detalle de instalación, no te lo habilitan. Así que, bueno, no sé cuándo recuperaré el gas porque realmente eso lleva tiempo. Pero lo llamativo era que era a las ocho y cuarto de la noche, con Peno Boulevard Pellegrini, con el tránsito, la cantidad de personas que pasan, que caminan, pudo haber sido una desgracia. Porque un cigarrillo, un roce o prender una luz que haga una chispa, explotaba. Yo, los vecinos, o sea, fue tremendo. La sensación de al lado. La sensación de al lado, o sea, hubiera desaparecido parte de este lugar, ¿viste? No sabe cuánto estará sin gas. Y ahora, se vienen varios trámites por delante para volver a tener el medidor. Habían intentado también robar el medidor de aquí a la vuelta, que pertenece a la estación de servicio, y los playeros salieron a correrlo. Y eran cuatro adolescentes, 12 y 14 años. Y no se dio el primer hecho en la ciudad, en cuanto que te han dicho también, aquellos que vinieron a tratar de solucionar el problema, que todos los días tienen un hecho. Todos los días tienen robo de medidores en cualquier parte de la ciudad. Sí, soy el primer caso en Boulevard, porque no hubo nunca ni robo ni por Boulevard Galvin, ni acá por Boulevard Pelegrina. Si son criaturas, como fueron allá, o sea, lo hubiera explotado a ellos, hubiéramos tenido doble desgracia en los que quisieron robar y los que vivimos acá. Evidentemente, por suerte, agradezco a ellos, anoche decíamos, bueno, tenemos que agradecer que no nos pasó nada. O sea, lo que se dice siempre con esta situación de inseguridad que tenemos, pero es muy difícil, aparte el gas es tremendo.